La ley es buena, la ley de amor, que está escrita por el dedo de Dios. La ley es justa y vida, y está escrita por el dedo de Dios. Seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él. Sus mandatos son delicia, en la piedra la escribió. En la piedra la escribió, escritas por sus manos. En la piedra la escribió. Bueno, quiero decir que mi objetivo no es el destino juicio sobre nadie. Yo los temas que voy a preparar, los voy a preparar por todo lo que he visto que está ocurriendo en la humanidad, por los errores doctrinales que hay en las religiones, y por los errores que hay en las mismas religiones que tienen gran parte de la verdad. He visto y he tratado con cantidad de gente, gracias a Dios, le agradezco a Dios que me dio el trabajo, que he tratado con mucha gente, y he conocido la mayoría de las religiones. Pero quiero primero empezar por los hermanos adventistas, quiero decirles también que considero a mis hermanos a los católicos, considero a mis hermanos a los antepostales, considero a mis hermanos todos evangélicos, los veteranos, todos son mis hermanos. ¿Por qué? Porque en esta última parte de la historia de la humanidad, yo estoy seguro que hay gente sincera en todas las iglesias de Dios, y que Dios en algún momento va a despertar a todas las personas sinceras y nos va a unificar. Pero nos va a unificar con algún evento bastante importante que tiene que ocurrir sobre la tierra, del cual yo ya sé, pero cada uno de ustedes va a tener que ir descubriendo a medida que vaya presentando cada tema de los que quiera hablar. Ahora voy a hablar sobre mis hermanos, ahora voy a hablar sobre mis hermanos a los adventistas, lo primero para todos los hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque creo que, vuelvo a decir, de todas las religiones va a salir gente sincera, hay gente sincera en todas las religiones, y en este momento se van a convertir. Los adventistas son los representantes más importantes hoy día que tiene Dios de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Para eso debiéramos tocar seis puntos doctrinales que dice la Biblia de lo que es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad también es el Padre, lo dice la Biblia, ¿no? Tengo los versículos anotados. Y después, más adelante, voy a preparar un tema de la verdad para que todo el mundo pueda tener los versículos. O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Ley de Dios, la Iglesia de Dios y la Palabra de Dios son la verdad. O sea, todas están contenidas adónde? En una verdad absoluta, ¿cuál es la Palabra de Dios? Juan 17, 17, santifícalo en tu verdad, tu Palabra, la verdad. Y hay un pueblo que conoce más la verdad que el rey. Y esa es la Iglesia de la Antica del séptimo día. Y hay muchos hermanos dentro de la Iglesia de la Antica, hay mucha gente que no son tan hermanos. Los hermanos, lamentablemente, están obrando de acuerdo al mundo. Y ahora vamos a analizar qué es lo que quiero decir con él. Nosotros siempre hacemos una aplicación, y de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, 3 y así en adelante, hacemos una aplicación sobre el propago. Pero resulta que la aplicación la podemos hacer también sobre nosotros. Porque Dios, en su gran sabiduría, puso versículos en la Biblia que si los agarramos descolgados y los analicemos bien, muy posiblemente nos podamos encontrar en alguna falla o defecto que podamos tener cada uno de nosotros. Y según el Tesalonicense 2, 2 y 3 dice, Entonces, nosotros eso lo aplicamos, más puntualmente al papado. Pero resulta que la apostación puede venir dentro de la Iglesia misma. Y justamente lo que está ocurriendo hace dos años en esta parte, yo he descubierto que estamos apostatando de la fe. ¿Y qué apostatar de la fe? Apostatar de la fe es dejar la fe. ¿Qué fe? La fe de nuestros padres. La fe que nos enseñaron Jesucristo y los apóstoles. Esa es la fe que se está dejando. ¿Y por qué digo esto? Tengo que tener algún sustento para decir esto. El sustento que tengo es muy simple. Estoy viendo que, lamentablemente, desde la... Hay excepciones. Hay grandes pastores que quedan, todavía son pocos, pero quedan pastores que están decididos a seguir al Cristo y su verdad. Pero, en general, se está haciendo algún tipo de manipulación sobre lo que se llama la Iglesia de Dios. ¿Qué quiero decir? La Iglesia de verdadera de Dios nadie puede saber quién es. Por eso, para mí, todos son mis hermanos. Los pentecostales, los carismáticos, los católicos, los evangélicos. Porque la verdadera Iglesia todavía no se ve, se va a ver cuando venga Jesucristo. Entonces, hoy podemos tener un montón de nombres diferentes, pero la verdadera Iglesia va a ser cuando venga Cristo. Y ahí no va a tener nombre la Iglesia, como no lo tuvo en la época de Jesucristo. En la época de Jesucristo, no tenía nombre la Iglesia de Cristo. Es más, después empezaron a llamar cristianos, pero fue la gente de afuera la que le puso el nombre. No se llamó así porque hubo una reunión en que se reunió un grupo de cristianos y dijo, nos vamos a llamar así, ¿no? Eso fue un nombre que le empezaron a dar, cristianos. Lo verdadero Hijo de Dios pasa lo mismo. Acá no hay un título. No porque vos seas adventista sos salvo, no porque vos seas católico sos salvo, no porque vos seas pentecostal sos salvo. No porque seas luterano, calvinista, nefebrista, lo que vos quieras. No sos salvo por eso, sos salvo por lo que vos hagas delante de tu Dios. Y lo que hayas hecho tiene que ver con lo que entendiste. Y se está metiendo una apostasía muy grande dentro de la misma Iglesia que dice ser el verdadero pueblo de Dios. Porque empezó a haber muchos tipos de manipulaciones y de opiniones y de tratar de que unos no hagan esto o no hagan lo otro. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, el Evangelio que dice que la verdad será libre. Tenemos una libertad que tenemos que defender. Y esa libertad está en el Evangelio. Y el Evangelio que dice, dice todo. Yo para conocer el error que tengo que hacer, conocer la verdad. Y en la verdad está el 1 Tessalonicenses 5, 21 si no me equivoco, que dice analizarlo todo y retenerlo a vos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es lo que nos convence de pecado, de justicia y juicio. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, voy a saber si lo que estoy diciendo o lo que estoy anonizando es verdad o es mentira. Pero, ¿cómo lo voy a saber? Si yo conozco la Biblia, si conozco lo que dice la verdad, la absoluta verdad, Juan 17, 17. Si no conozco lo que dice la absoluta verdad, no voy a saber dónde está el Evangelio. Esa es la realidad. Y he visto hoy, por ejemplo, lamentablemente, dentro de la Iglesia gente que manipula cargos, gente que manipula opiniones. ¿Y eso cómo se hace? Eso no se hace en la Junta. Eso se hace por fuera de la Junta. Y cuando llegamos a la Junta tenemos todo cocinado. Eso no es obra del Espíritu Santo, ni es de Dios tampoco. Porque eso es coerción. Esa es la obra del enemigo. Cuando nosotros leemos en Ezequiel 28 dice que a causa de las contrataciones, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecado. ¿Y qué son las contrataciones que hizo Satanás? Si no, engañar a los otros mismos ángeles. Lo engañó. Lo fue llevando al error. Le fue diciendo, no, porque el gobierno de Dios no es el verdadero gobierno que hay que tener. Porque la ley de Dios no se puede cumplir. Porque Jesucristo no es Dios. Todos los engaños que fue haciendo. ¿Y cómo fue haciendo? Hablando ángel por ángel. Haciendo una obra. Ahora es impresionante la obra que hizo. ¿Por qué? La Biblia dice que una tercera parte del cielo cayó a la tierra. Una tercera parte. Sabemos también por la palabra inspirada que es casi la mitad la que cayó a la tierra. Casi. No llega a ser la mitad. Que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles y no fue hallado más lugar en el cielo, pero el dragón y sus ángeles fue caído a la tierra. ¿Y qué son esas contrataciones? A causa de estas contrataciones, pecaste y fuiste lleno de iniquidades y seguido. Las contrataciones es eso. Y el llevar y el traer. Y el hablar por atrás. Y el arreglar las cosas. ¿Antes de llegar adónde? El concilio se ve claro. Eso no se habló directamente en el concilio. Se habló de atrás y se trató. Es la hora que ha hecho el enemigo. Y esa hora misma se mete dentro de la iglesia sin que la gente se le cuenta o dándose cuenta. Y hasta hay pastores que están comprando lo que dicen otros romanos. Y bueno, lamentablemente tenemos que ver que la apostasía ya empezó pero dentro de nuestra misma iglesia. Le echemos la culpa a las otras iglesias que es la apostasía. La apostasía hay en todas las iglesias. Porque esto lo he visto y en esta época se está definiendo. Lo he visto en el catolicismo romano que es apostasía. Se mete gente que corrompe las buenas costumbres. En los adventistas también. Y en los pentecostales también. Entonces, ¿qué quiere decir? Ojo, no es solamente que la apostasía entra en una sola iglesia. Está entrando en todas las iglesias. Pero yo estoy hablando de estas porque es la que supuestamente no debería estar así. Porque conoce más. Porque tiene la luz que Dios le ha dado, del evangelio, de la salvación y de todas las cosas. Esta apostasía me lleva a analizar un poco quiénes son los 144.000. ¿Qué son los remanentes? ¿Y qué es un remanente? En el mercado común de Liniers y Hacienda, por día entran entre 5 y 10.000 cabezas de ganado. Y el remanente nunca es mayor a 250 cabezas de ganado. Evidentemente el remanente es un número muy inferior de la entrada. Pero es muy inferior. Eso quiere decir que yo no porque justamente pertenezca hoy a lo que se puede decir que es el pueblo que conoce la verdad. Y que es el pueblo de Deo. No necesariamente estoy en la verdad y soy pueblo de Deo. Porque el remanente es tan chiquito que tengo que estar analizando mi vida permanentemente si yo ya estoy jugando de acuerdo a la luz que me ha dado Dios. Y ahí es donde me entro a analizar estos 144.000. ¿Quiénes son? Que son justo los 144.000. Que no sé si el número es literal, es simbólico, me tiene sin cuidado. Lo que me interesa es que yo pueda estar delante de la presencia de Dios y poder ver a Jesús cara a cara. Como dice 1 Juan 3, 2, 3. Y aunque no se vea aún lo que hemos de hacer, cuando Cristo te aparezca seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es Él. El que no es semejante a Jesús no va a poder ver a Jesús. Es más, Apocalipsis 6, 16 dice que van a pedir a las montañas que no están, juran de la gloria a Dios que viene. Entonces uno tiene que hacer un análisis propio de si está en la luz o no está en la luz. Si está siguiendo el mandato de Rey de Reyes y Señor de Señores o si está siguiendo los decimos de la carne. O las inclinaciones de la carne. ¿Y cuáles son las inclinaciones de la carne y cuáles son las inclinaciones del Espíritu? Las inclinaciones de la carne son adulterio, comunicación, envidia, lascivia, agradecencia. Galatas 5, 19. Galatas 5, 22, 23. Si yo estoy siguiendo los decimos de la carne es que estoy tratando de asegurarme un lugar acá. Estoy tratando de asegurarme un lugar en la junta. Estoy tratando de asegurarme un cargo. Estoy tratando de asegurarme que los otros me hagan caso. Estoy tratando de asegurarme los tres. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que esas son contrataciones. Las que hizo el enemigo de Dios. Que son las que no tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer caso a Cristo. Y en esas contrataciones lamentablemente está entrando mucha y gran parte de la Iglesia. Y ahí realmente es donde me empiezo a preocupar mucho. Porque si nosotros que somos los que supuestamente tenemos la verdad y sabemos tanto de la Biblia. ¿Qué puede esperar la pobre gente que le tenemos que asegurar el mensaje cuando nosotros estamos tratando de acomodarnos de acuerdo al mundo? Cuando nosotros tratamos de acomodar nuestro mensaje de acuerdo al mundo y estamos dando una leche espiritual. Cuando ya a las puertas de la venida de Jesús tenemos que estar dando alimentos sólidos. Y adentro nuestro tendremos que estar comiendo alimentos sólidos de sodio hace rato. Y sin embargo adentro estamos tomando la leche espiritual. ¿De la Biblia? ¿De la leche espiritual? ¿De la que es la que no es sólido? Y entonces en este análisis de Apocalipsis 7 y de los 144.000 llegó a Apocalipsis 14. Y habla de que los 144.000 son los que siguen al Cordero donde el Cordero quiera que va. ¿Quién es el Cordero? Ya sabemos que el Cordero es Jesucristo. Juan 1.29 Juan, no el Apóstol sino el Bautista, cuando aparece Jesús dice Este es el Cordero del Dios que hizo el pecado del mundo porque venía Jesús. Entonces sabemos quién es el Cordero. ¿Y entonces qué quiere decir la Apocalipsis? Que estos son los que siguen al Cordero donde el Cordero quiera que va. Nosotros estamos siguiendo el Cordero porque estamos escondidos junto con Cristo del Dios. Estamos siguiendo el barrio donde nos quiere guiar. Al trabajo que nos quiere guiar nos está guiando. No nos está guiando a tener más bienes terrenales. No nos está guiando a tener una mejor posición. No nos está guiando a pisar de la cabeza nadie para pisar por arriba de alguien. Nos está guiando a una vida espiritual sana. Y en la que nosotros tenemos que deshacer el viejo hombre y ser la nueva criatura. La nueva creación. Y la nueva creación va de la mano de Dios. Nada más. Esta nueva creación nos va a llevar a todas las cosas espirituales. Por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. En esta nueva creación yo dejo de ser un manipulador. Dejo de ser una persona que piense solamente en los terrenales, en los bienes terrenales, en la economía. Porque acá en la tierra el éxito y todo se mide con qué. Con lo que tenemos dejar de tener. No se mide por la bondad que vos podés tener. Sí, se reconoce una persona cuando es buena pero no se la llama exitoso por ser buena. Aunque hubo algunos que se dieron cuenta que realmente Jesús es el ser humano más exitoso que pasó sobre la tierra. Napoleón dijo que el verdadero imperio le había hecho a Jesucristo. Porque Jesucristo tenía en toda la sépoga gente dispuesta a morir por él. Y que ese es el verdadero imperador. Y realmente Jesucristo logró eso. Pero Jesucristo para lograr eso se tuvo que despojar de todo. Jesucristo no hizo contratación por nadie. Jesucristo hasta llegó un momento que a los apóstoles les dijo, queréis iros vosotros también. Si se tenía que quedar solo se iba a quedar solo. Pero haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad del Padre. Tratando de salvar a la gente. Mostrando el camino a la salvación. Mostrando como se guardan los bien mandamientos. No como decimos que hay que guardar los bien mandamientos. Sino como se guardan viviéndolo. Es el pueblo que quiere preparar a Cristo para este bien. Que guarde los bien mandamientos. Y en este Apocalipsis 14 que dice que esto sigue en el Cordero donde el Cordero quiera que va. También le da otra característica más. Dice que estos son los que no se casaron mujeres. Creo que es raro decir. Porque hacemos muy fácil la aplicación nosotros. Como lo repite el séptimo día. Porque sabemos y conocemos. Que la mujer en la Biblia es la iglesia. Y que Jesucristo es el novio. Y que cuando venga Jesucristo se va a casar con la iglesia. Se va a casar con la mujer. Y la misma Biblia dice que después viene la esposa. Y desciende con el esposo una tercera venida de Jesús. Y desciende la Nueva Jerusalén que es la esposa. Toda ataviada como una novia dice. ¿No? Entonces resulta que hemos perdido el objetivo. No nos damos cuenta que en este reciclo también se refiere a mujer. Porque está en Apocalipsis. En Apocalipsis decimos que es un libro que no es literal sino que es profético. En el libro si es profético entonces tenemos que tomarlo proféticamente cuando dice mujer. No dice con una mujer literal. Están diciendo con la iglesia. Y estos 144.000 no se casaron con una iglesia. Se casaron con Cristo. Porque tu casamento y el mío es con Cristo. No es con la iglesia. Y te digo más hermano. Mateo 25 habla de las diez vírgenes que vienen al casamiento. Y es que hay cinco que vienen y avisan. Se durmieron todas las diez y se durmieron. Pero hay cinco que cuando se despienden y dicen. Viene el esposo no tenemos aceite en la lámpara. Vamos a buscar. ¿Y qué es el aceite del Espíritu Santo? Vamos a buscar. Préstemos ustedes. No, no, nosotros no nos vamos a cortar porque nos vamos a quedar sin. Vayan a buscar. Van a buscar cuando vuelven a alguien cerrar el puerto. O sea, estábamos. Cinco entraron y cinco no. Y esa es la parte que tenemos que ocurre. Porque si hay cinco vírgenes que entran y cinco vírgenes que no entran. Hay iglesia entera que de acuerdo a lo que la iglesia decida se van a perder. O iglesia entera lo que la iglesia decida se van a cerrar. Entonces, mi análisis de Apocalipsis y de 244.000 del permanente es que tenemos que tenerlo como objetivo. Seguir al Cordero donde el Cordero nos quiera guiar. No estar trayendo el mundo a la iglesia. No estar trayendo el mundo a la iglesia. Sino atraer a la iglesia a los que son del mundo para salvarlos pero como Cristo salvó. Para traerlos como cristianos, como Cristo. Un verdadero ejemplo de Dios. Y nosotros estamos pidiendo traer la iglesia al mundo por la similitud. Entonces, encontramos permanentemente en este trabajo que he tenido en el Cordero Portaje. Vamos encontrando gente que dice, no, antes la bandantista era una cosa. No, pero ahora no hay problema. Ahora se puede tranquilamente hablar con ellos. No, no tienen ningún problema. O sea, es muy mejor que ahora no. Lamentablemente. Y que por eso vamos a atraer a más gente. Podemos atraer a más gente. Pero no sabemos si van a ser los salvos. No, no estamos trayendo. Porque la hermana White también dice que no la similitud con el mundo. Si no, la diferencia con el mundo es lo que va a atraer al verdadero impedimento. Entonces, hay que tener cuidado cuando estamos haciendo grandes espectáculos. Cuando estamos tratando de atraer a la gente con impresiones. Por lo que entran los ojos. Por lo que escuchan. Por una música así, por una música sana. Hay que hacer un análisis de estas cosas. Porque por ahí estamos atraer a gente. Pero no necesariamente a los verdaderos de Dios. Y estamos tan mezclados adentro de la iglesia. Que ocurren todas estas cosas. Las del mundo. Y las cosas del mundo, ¿quién las hizo? ¿Quién las formó? Fue el enemigo. El enemigo de Dios es la que quiere lograr. Que dentro de la iglesia haya más cosas del mundo que de Dios. Y por eso hoy cuesta tanto disarmir a la gente. Dentro de la iglesia. Entonces, mi conclusión, ¿cuál es? Que en la iglesia hay un adulterio espiritual. Nos estamos casando con la iglesia. Nos estamos casando con la iglesia. Con la institución. Y no nos estamos casando con el Cordero. El Cordero nos quiere guiar. Pero estamos cambiando. Estamos mutando. Vamos a hacer, a ver lo que le vamos a hacer. A los que están. A favor del ministerio de la mujer. No vamos a hacer nada. ¿Qué no vamos a hacer? Vamos a decirle hermano. Este tema no lo traiga más. Y se terminó. Porque ya está. Ya se dio. Tres, cuatro, cinco veces. ¿Cuántas veces vamos a discutir? No lo discutamos más. Se está. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué tenemos que ejecutar a alguien? ¿Qué? ¿Vamos a pasar a poner la pena de morir dentro de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué son los espíritus de Dios? ¿Qué son los espíritus de los enemigos de Dios? ¿Qué es lo que hacemos? Ahora, en vez de ser estar al servicio de Dios, empezamos a pasar como si fuéramos en la Inquisición. Entonces empezamos a desequilibrar. Ahora empezamos a traer cosas del mundo de Dios. Y como el mundo se maneja así, empezamos a manejarlo como el mundo se maneja. No, hay que trazar los parámetros de forma exacta. de que si este tema no se trata más, el hermano está en espíritu de error, bueno, un problema de cada uno esto, el espíritu de error también está aquí ahora, no solamente uno de afuera sino uno de dentro también, pero acá la parte importante es que dice la Biblia, y sobre el parámetro de la Biblia somos todos hermanos, fuera de la Biblia no tengo hermanos, esa es la realidad, soy ecumenista, pero de la Biblia, no soy ecumenista del Papa, tengo cantidad de hermanos en todas las religiones, el Papa quiere unir a todas las religiones, me parece bárbaro, pero no con la Biblia, entonces ahí es donde está mal, yo no me voy a unir a Dios, yo me voy a unir a los que quieran unirse en una sola doctrina que es la Biblia, que dice Santiago 4.4. Adulteros, ¿no sabés que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios? Queremos traer el mundo a la iglesia y no que el mundo se convierta a causa de lo fieles a Dios que somos. Tenemos que manifestar esa fidelidad a Dios en este tiempo más que nunca, tenemos que casarnos con el Cordero, no con una institución, si lo escucha alguien de otra denominación que no es la Dandista, es lo mismo para todos, no es para los Dandistas, es para todos, toda denominación religiosa se termina, en la época de Jesús no había una denominación religiosa, había un pueblo de Dios que dejó de ser pueblo de Dios porque rechazó los dos, ¿y ahora qué va a ser distinto? No, en la iglesia están todas iguales, están todas buscando poder y en aquella época, ¿qué contratación tenían los judíos? ¿Y se arreglaban con los romanos con tal de estar lo más cerca del poder posible? Esa no es la obra de Dios, nosotros tenemos que estar esperando siempre en Dios, no tenemos que estar esperando a ver cómo podemos manipular la situación para poder tener un poco más de poder, para poder tener un poco más de llegada, entonces tenemos que estar más cerca de los políticos, no, eso es la obra del enemigo, y eso ya lo sabemos, y sabemos que el papá va a estar llevando adelante toda esta situación, nosotros no tenemos que ser iguales, tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la nuestra, y nosotros siempre tenemos que esperar en Dios, no tenemos que esperar en un ser humano, el ser humano falla, y nosotros como ser humano fallamos, y le hemos fallado mucha gente en muchas veces, entonces hay que aprender a desconfiar de lo mismo y confiar en Dios, porque ese es el secreto de los 140 años, es que no se le hacen a una mujer, y siguen al cordero donde el cordero quiera que va, cada hermano tiene una responsabilidad, ¿cuál es?, de llevar el conocimiento que tiene de la verdad al resto del mundo, y eso es lo que tenemos que estar haciendo, sabiendo que está tan poco para reunir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que dar la razón para que las personas pudieran conocer un poco más de la religión de Dios, como el sábado, y los mandamientos de Dios, las imágenes, y no se, bueno, cada tema que voy a presentar va a ser para ayudar a los hermanos, de todas las religiones, porque voy a tratar con cada religión, que sea a mi alcance, de las que he conocido, porque gracias a Dios me asustó con uno delante de cada persona de distintas religiones, y viendo cuáles son las doctrinas y dónde estaban los derrores, pero es para salvación, acá no hay una iglesia que se va a salvar, porque se llama de este nombre, no es así, acá en la iglesia le voy a formar Cristo, y si yo no estoy siguiendo del cordero donde mi cordero quiere que va, estoy perdido, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ese es el palabra, entonces hay que perseverar también, ¿por qué?, porque vienen momentos de lucha, y si no nos afirmamos en este momento de lucha, en ese momento que está en una lucha muy suave, muy leve todavía, cuándo nos vamos a afirmar, porque también la palabra Eros habla muchas veces de persecución, y vamos a ser transformados por la persecución, y cuándo hemos sido perseguidos hasta ahora entonces, ¿a dónde está el verdadero pueblo de Dios?, no sabemos, y ¿de qué persecución no hemos recibido la doctrina en el mundo?, hay que tener cuidado, porque muy posiblemente estemos transgrediendo ya mandamientos en la institución, tengo oposición con respecto a todo, pero no voy a dar mi oposición en muchas cosas, pero si voy a decir esto, cuando en la Biblia dice no matará es no matará, pero cuando hay hermanos, que dicen que no hay problema con el aborto, están diciendo que el no matará no es tan no matará, se puede abortar, no, pero no estás matando, ¿cómo?, a ver pongámoslo de acuerdo, ¿y por qué digo esto?, porque la institución se va a terminar, si es fiel a la institución a Dios, se va a terminar, porque el que no tenga la marca y la bestia y el número de su nombre no podrá comprar ni vender, entonces la institución no va a poder comprar ni vender, si es fiel a Dios, pero ya la historia está demostrando que gran parte de la institución te toma un camino y otra parte de la institución te toma otra, por eso está la parábola de las Bering en Mateo 25, porque hay 5 que tomaron un camino y 5 que tomaron otro, y lo mismo está pasando en esta última parte de la historia de la Bering en Mateo, hay instituciones que son abortistas, hay instituciones que no, el que no va a ser abortista no va a poder entrar en transa y va a tener que cerrar la institución, pero eso somos fiel, no hay problema, el problema somos otros, y por qué en definitiva se transan estas cosas, porque dicen bueno, vamos a transar en esto, y así que vamos a hacer, vamos a transar en esto, en el aborto y en esto, vamos a transar en lo de sábado por el domingo, bueno, transemos el sábado por el domingo y le decimos vamos a la marca en la mano, no hay problema, porque eso es lo que va a pasar, por eso a mis hermanos yo les pido siempre, les digo a mis hermanos, el que sea fiel, que sea fiel a Dios, no a la institución, porque la institución, si es fiel, se va a terminar, si no es fiel, también está demostrado, hay instituciones que no son fieles y siguen adelante, que son promotistas y no hay ningún tipo de problema, entonces, mi mensaje cuál es, cada uno esté preparado porque se viene, y si no estamos preparados ahora, cuándo vamos a estar preparados, cuando las instituciones pequeñas, no hay problema, es fácil ahora, va a ser más difícil dentro de poco, porque viene el tiempo de bucha cuando nunca fue, si ahora no tomamos la decisión, no la vamos a tomar después tampoco, esa es la realidad, en la Palabra de Dios siempre hay decisiones que tomar, y hay que elegir el mundo o hay que elegir a Dios, hay que elegir cómo se maneja el mundo o cómo se maneja Dios, Jesús vino a la tierra y se hizo cadete nuestro, porque ¿qué dijo? no he venido a ser servido sino a servir, él sí, soy sirviente nuestro, es el ejemplo que lo dejó, no vino a ser servido, y en la tierra ¿qué es el éxito? cuanto más plata te sirve, cuanto más te sirve, eso es éxito, eso es lo que quiere el enemigo que nosotros tengamos, y lo ha metido dentro de la iglesia también, que si tienen un cargo o te dan un cargo es éxito espiritual, no, no es así, hay que seguir al Cordero donde el Cordero quiere que va, y hemos sido llamados a seguir, en su vida y en su muerte, y cada uno tendrá que elegir, el que elige un poco menos, Dios habla, tenemos que elegir y tenemos por delante la vida y la muerte, tenemos conocimiento para la vida, eterno para la perdición eterna, pero no porque te llames de una religión total, van a ser salvo, acá los que se van a salvar son los que guardan las palabras de esta vida y tienen el testimonio de que servir, o sea el que haga la voluntad de la vida después de la palabra, sin la palabra, nada, la mayoría de las iglesias están teniendo este tipo de barbarianos, ya no se puede analizar lo que dicen los buenos, ya hay que hacer lo que dicen los de arriba, no, ahí estoy de acuerdo, respeto cada uno, pero esto me demuestra que estamos más parecidos al mundo que lo que Dios quisiera, y ahí es donde viene la transformación, cada hermano tiene su Biblia y puede buscar por las historias que he contado, en los lugares y va a descubrir muchas cosas, pero acá el que se salve va a ser el que sigue el Cordero, y el Cordero quiera que va, no estamos para hacer la voluntad del hombre sino la de Dios, la voluntad del hombre que le haga el ojo corto a los hombres que quiera, la institución si es fiel se va a terminar, esa es la realidad, institución física, pero va a haber un pueblo salvo. La ley es buena, la ley de amor, está escrita por el dedo de Dios, la ley es justa y vida es, es escrita por el dedo de Dios, seguiré sus mandamientos, obedezco solo a él, sus mandatos son en la piedra. En la piedra la escribió, en la piedra la escribió, escritas por sus manos, en la piedra la escribió, en la piedra la escribió, escritas por arrast definition Bví parties, skate講a pervs. En la piedra la escribió, escritas por sus manos, dice sobre su manos, en la piedra la escribió. En la piedra la escribió, escritas por escritas por su manos, forming grupos de